¿Cuáles son los puntos de zona de clasificación? Motivante no es, la verdad, porque jugamos los tres puntos, veníamos a jugar, a ganar, creo que tuvimos opciones. Ellos en esa táctica fía nos cobraron ese gol, entonces si hubiera sido motivante si ganamos los tres puntos. Ahora seguimos igual, recortamos un punto, tenemos que ganar en casa para ver si este nos sirve y ver qué pasa con los resultados. Pero mientras haya una mínima esperanza, vamos a luchar hasta el final. ¿Qué les faltó hoy? Bueno, esa tensión, no pecar en esos pequeños detalles que es lo que nos ha a veces pasado factura. Una falta que hicimos que no tenemos que hacer, una marca que dejamos, o un goleador que ya sabemos cómo es. Y bueno, creo que fue eso porque después nos mantuvimos a la altura, manejamos un buen orden táctico, atacamos cuando pudimos y creo que el partido hubiera sido perfecto si éramos ganados.